Hola amigos de Hola a ver acerca de televisión. Estamos en un nuevo capítulo de Conexión Puerto Varas para conocer lo que sucede acá en nuestra comuna. Hoy día nuestra invitada es Carolina Cruz, quien es la nueva encargada del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad Puerto Varina. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme al programa. Hace poco que asumí como encargada del Departamento de Cultura el día 6 de enero. Ya. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus desafíos para este cargo que asumes ahora? Son bastantes. En realidad se ha pensado con el alcalde Berger generar un trabajo como departamento independiente y en un futuro bastante cercano generar una corporación cultural. La iniciativa tiene que nacer también por desarrollar políticas culturales que sean pertinentes a las necesidades que tienen los artistas en la comuna. Entonces para eso, brevemente, hemos estado reuniéndonos con las mesas artísticas, si le podemos llamar un nombre, porque necesitaba conocer las necesidades de los artistas. Entonces nos hemos estado reuniendo con los folcloristas, el lunes nos reunimos con los músicos, prontamente con los artistas visuales, con algunos actores profesionales que están ubicados en la comuna. La idea es potenciar el trabajo que ya se viene haciendo, generar mejores plataformas de difusión para los artistas locales y generar un intercambio cultural también con otros países, otras comunidades y posicionar a Puerto Vara con una plataforma cultural de calidad. Bueno, cuéntanos tú un poco de ti, tú eres de Puerto Montt, ¿cierto? Sí, soy de Puerto Montt, de Palena. Mi abuelo fue colono del sector de Palena, de Chaitén hasta Alto Palena. El colegio lo hice en Puerto Montt y los estudios los realicé en Santiago y Buenos Aires. Bueno, y cuéntanos lo que has podido apreciar, ¿cuáles son los espacios que hay en Puerto Varas para desarrollar la cultura, tomando en cuenta que Puerto Varas es conocida como la capital del turismo? ¿Cómo se relaciona el turismo con la cultura? O sea, el turismo cultural es hoy en día un concepto que está bastante en boga. O sea, creo que hay siempre en la comunidad problemas de conceptos con respecto al arte y la cultura. Siempre son hermanos, pero no es lo mismo. Entonces, la cultura es algo innegable, es el quehacer diario, digamos, de las personas que habitan un territorio. Y en ese contexto lo que necesitamos hacer es generar nuevos espacios. O sea, hoy en Puerto Varas puntualmente existe el Galpón del Arte, el Centro Estación, ¿no es cierto? En el centro cívico de la ciudad, bueno, en la plaza que se te echa, ¿no es cierto?, para hacer algunas actividades. La misma municipalidad que se está haciendo cine permanente. Pero la propuesta es empezar a ocupar otros espacios alternativos que no tengan que ver necesariamente con algo concreto. O sea, podemos ocupar bosques, podemos intervenir jardines. O sea, la idea es apropiarnos de la ciudad como un escenario completo. Y eso es claramente, ¿cómo se dice?, está claramente ligado al quehacer cultural. La parte artística obviamente es el valor agregado, es la parte como estética y hermosa que contribuye a un resultado más efectivo con el impacto al turismo. Bueno, en cuanto al juego se puede conjugar también lo que son las políticas comunales de cultura, con también con el mundo privado acá para que fomente y también apoye esta tarea. En este momento no existen políticas culturales definidas. Las políticas culturales como departamento hay que crearlas. Ya por eso se están realizando esta suerte de cabildos para conocer las necesidades que tienen los artistas y prontamente unir esas necesidades con la oferta o la demanda que tiene la empresa privada. Ahora, claramente hay algunas empresas que sí tienen un interés concreto y ofrecen sus espacios, establecimientos o, qué sé yo, canjes, servicios para favorecer la plataforma artística. Yo creo que Puerto Bara es un excelente nicho. Ya no solo, o sea, tiene la virtud que tiene es que está todo cerca, la gente se conoce rápidamente. El tema fuerte aquí es la asociatividad y tener clara la asociatividad. Entonces, la primera etapa va a ser generar estas políticas culturales, ¿no es cierto? Armar un programa anual para todos los escenarios, para todas las líneas artísticas y de esta forma consolidar, digamos, el trabajo de los artistas, o sea, que nadie quede fuera. Eso, y en políticas culturales, ¿cuál es el rol de la comunidad, de la población? ¿Los estudiantes, por ejemplo, las agrupaciones culturales, la Junta de Vecinos, incluso? Todos. O sea, claramente dentro de las políticas culturales tiene que haber una integración entre todos los sectores. Pero finalmente la idea no es favorecer a uno o a dos puntualmente, sino que unir la actividad y mostrar una gran actividad que sea, digamos, que rebalse para todos los demás. O sea, yo creo que esa es la problemática que generalmente se tiene en los lugares, que son uno, dos o tres organizaciones que conocen bien el funcionamiento de los proyectos, que ya se han ganado proyectos, que pueden construir espacios y que finalmente son los que llevan todo el tiempo el protagonismo. La idea es que nosotros como departamento apoyemos las iniciativas que están todavía en pañales y que son buenas ideas. En el fondo, finalmente, no es el qué, sino es el cómo hacemos las cosas. Ya. Y en esa línea, ¿cuáles son las énfasis que ustedes pretenden darle a este Departamento de Cultura? Primero que nada, el levantamiento de la identidad y el patrimonio. Creo que ese es el pilar de todas las acciones que puede tener un Departamento de Cultura. Conocer, en el fondo, de dónde somos, de dónde partió, dónde está la raíz de esto y en función de esto poder generar actividades atractivas para la comunidad y para el turismo. Y una de estas actividades, tú nos contabas fuera de cámara, es el próximo Carnaval del Sur. Cuéntanos acerca de esta actividad. Sí, el Carnaval es una de las actividades que se pretende instalar en Puerto Obras. El Carnaval del Sur se pensó como teatro de calle. Esa fue la premisa. Precisamente porque los espacios municipales, en otras comunidades, los centros culturales, colapsan. Con las actividades, finalmente, de los colegios, de los hospitales, de todo el mundo, finalmente tienen presentaciones y, por lo general, hay un gran centro cultural. Entonces, la idea del Carnaval del Sur comenzó por ocupar los espacios no convencionales y generar un levantamiento de la identidad y ponerla en valor en la calle para que sea visible para todos. Y ahí, bueno, ¿y quiénes pueden participar de este Carnaval? Todos. ¿Toda la comunidad? Toda la comunidad. Es una invitación para toda la comunidad. Para la comunidad artística, tanto para la no artística. Y la idea de este Carnaval es que sea territorial también, ¿cierto? Ocupar espacios públicos de acá de la comuna donde todos puedan participar y no centralizarlo todo en un espacio... Lógico. ...la mayoría de los espacios. Claro, como conversábamos hace un rato, los escenarios son naturales. Esperemos que no nos toque mal tiempo, pero vamos a jugarnos porque realmente rompamos el estigma de la estacionalidad porque finalmente hay iniciativas como el Festival de la Lluvia, que es muy buena, que se viene haciendo hace varios años. Yo creo que ese es un modelo también para invitar a los artistas a que ocupemos las calles durante el invierno. En otros países del mundo los carnavales son en invierno y la nieve no deja caminar. Los carnavales generalmente se hacen 20 días. Entonces de esos 20 días hay días que se cancelan 5 por clima, pero el carnaval se hace igual todos los años. Entonces finalmente nosotros tenemos solo lluvia y un poco frío. Hay un cambio de costumbre para la gente que se anima a participar en esta actividad del invierno también. Sí, es una reflexión, es una acción reflexiva a la comunidad para celebrar, para vivir la fiesta de una forma diferente. El concepto de fiesta siempre se le atribuye al alcohol, a las discotecas, a los matrimonios. No, esta es una fiesta donde seguramente la comunidad se va a preparar todo el año para su carnaval. Por ejemplo ponemos el caso de Venecia que patrocinó nuestro carnaval para comentarles que ellos renuevan vitrina casi una vez en el año. O sea, en el carnaval de Venecia se vende todo, 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 todo y durante el año es muy poco. Entonces finalmente esa actividad asegura el turismo, digamos, para todo el año. Venecia tiene cuatro actividades fuertes y se dividen, digamos, cada dos meses hay una actividad fuerte que hace extraer el turismo. Obviamente el patrimonio arquitectónico es una cosa maravillosa, pero Puerto Baras también lo tiene y los alrededores. ¿Y lo que tú has apreciado, ¿hay interés de la gente por participar en este tipo de actividades? Sí, muchísimas, muchísimas, sí. Hay una apertura y hay ganas de generar un cambio en el tema artístico-cultural. Yo creo que como primer ejercicio a lo mejor va a costar un poquito más, pero ya para el segundo la gente va a estar un poco más preparada. Ahora, Carnaval del Sur es un modelo de trabajo que lleva un método. Este método lo diseñó un director de teatro que se llama Jacques Lecoq, que es donde yo me formé. Y este método es replicable para todas las actividades. Entonces, finalmente, esto es un buen ejercicio para que todas las otras actividades que se generan aquí y en otros lugares de la región puedan crecer y lograr plataformas más profesionales. Carnaval, ¿y la fecha de esto sería en abril, cierto? Sí, 3, 4, 5 y 6 de abril. Son cuatro días. Ojalá que el tiempo acompañe también y si no, no importa porque hay que participar de todas maneras con lluvia porque, mal que mal, Puerto Varas es una ciudad donde duele la mayor parte del año. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros acá en Conexión Puerto Varas en Verdecerca Televisión y, bueno, le agradecemos tu presencia acá. Gracias por invitarme. Bueno, amigos, de Verdecerca, ese fue un nuevo capítulo de Conexión Puerto Varas, donde conocimos a la nueva encargada de cultura de la Municipalidad Puerto Varas. Nos encontramos en una nueva edición de Puerto Varas. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto. Conexión Puerto Varas Conexión Puerto Varas